Cientos de ciudadanos acudieron a misa en Catedral de Ciudad Obregón para acompañar a familiares de Adalberto Rosas López, primer presidente municipal de KGM de extracción panista que se caracterizó por tener una administración de puertas abiertas para toda la ciudadanía. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron depositadas en una urna. Llegaron figuras de diferentes corrientes de la clase política y lejos quedaron las diferencias entre partidos. Aún después de su partida de este mundo, Rosas López unió a los políticos y a la sociedad misma que acudió a Catedral a mostrar sus respetos para Adalberto Rosas López y sus familiares. Adalberto Rosas López fue una de las principales figuras políticas de la región desde hace casi 40 años. Falleció el pasado miércoles a causa de una posible trombosis derivada de una intervención quirúrgica. Imágenes y edición de Cristian Basáñez. Informo para las noticias. Tomás Valenzuela.